Una de las grandes preocupaciones que hay para quienes vivimos o nacimos bajo el signo de esta bandera que está aquí atrás y que están en este momento asentados en Colombia es ¿qué va a pasar? Yo he recibido muchísimos mensajes de venezolanos en Colombia y de colombo-venezolanos que tienen ambas nacionalidades diciendo ¿y ahora qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? Hay que revisar esa realidad y creo que es importante verlo a la luz obviamente de todo lo que está ocurriendo con el triunfo de Petro Ya hoy miércoles hubo una avanzadilla sobre el asunto con unas declaraciones que Petro hizo a través de su cuenta en Twitter Vamos a estar pendientes de esto y vamos a revisar el tema hoy en Fuera de Orden Advertencia, el siguiente programa está realizado para gente inteligente Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá Daniel Lara Faria Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar Objeta de los contenidos en tus redes sociales Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela YM Insurance, estar seguro es tener un seguro Japón Sushi & Fusion, el mejor sushi de Panamá Patreon.com barra de Lara F Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos Fuera de Orden Crónica de la desgracia nacional e internacional Plumería Informativa Arqueología, Paleontología, Zoología, Parasitología Infectología, Coloproctología, Gastroenterología Tenemos Ophthalmología porque si usted no quiere ver el socialismo nosotros se lo enseñamos Y también tenemos Otorrinolaringología para revisar esos juicios si es que acaso usted se está haciendo el loco y no está entendiendo lo que le están diciendo con respecto a la llegada del socialismo a su respectivo país Por supuesto, odontología política para limarle los colmillos a esos lobos disfrazados, esos lobos socialistas disfrazados de blancas ovejitas Que en realidad lo que están esperando es que usted los vaya a acariciar para clavar el colmillo No se deje engañar, que se los digo yo Por supuesto, la medicina fornece política porque el cadáver de lo que va quedando en los respectivos sistemas políticos de Iberoamérica También hay que hacerle su autopsia El aserradero politiquero de fuera de orden está trabajando más que nunca Aquí estamos agarrando a todos esos caretablas y lo estamos limando, lijando, sellando, barnizando, contraenchapándoles esa caretabla Y exponiéndolas para que todo el mundo las vea y diga Ahí va, ahí va, ahí va ese caretabla Les agradezco a todos por estar acá como todas las noches aquí en mi canal de YouTube Daniel Arafarias presenta De lunas a viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía Siempre aquí en mi canal de YouTube Siempre en horario Venezuela Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en, bueno aquí, a nuestro canal de YouTube Y han activado las notificaciones para estar al tanto de todo cuanto hacemos Les agradezco muchísimo a nuestros suscriptores en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF Es tu apoyo el que nos permite seguir haciendo las cosas mejor, seguir avanzando Y por supuesto, seguir creando contenidos para todos Como pueden ver, tenemos aquí a nuestra placa de YouTube Mira, ahí está, ahí está la placa La placa de los 100 mil Nuestra bandera de 7 estrellas Ok Y aquí está Aquí 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 Aquí, aquí Ahí lo ven Los bravos de Atlanta aquí Los leones del Caracas Los bravos de Atlanta aquí Y aquí abajo están los libros de dos de mis grandes amigos Días de sumisión de Orlandito Avendaño Y la conspiración de los 12 golpes De mi querida Tavi Peñalver Si ustedes quieren estar tanto de cómo es la cosa Con esos dos libros van a ir llegando Se van a ir dando cuenta De por dónde va la cosa Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por supuesto, amigos míos Seguimos Yo sé lo difícil que es Estar en un país que no es el de uno Donde por más que uno se integre Y logre hacer las cosas bien Se comporte bien Se estabilice Tenga un techo Oye, los que tienen hijos Estabilicen a sus hijos Tener Su dinerito Para sus cosas básicas Y para un poquito más Para echar un viajecito de vez en cuando Para tener un esparcimiento con la familia Sentirse bien Y que de repente Sientes Que todo se te viene abajo Porque llega un chavista Al país donde estás Y la cosa empieza a verse muy mal Yo entiendo esa desesperación Entiendo todo lo que puede Significar eso Pero Evidentemente Uno tiene que bregar Con lo que tiene Uno tiene que bregar Con lo que tiene Pensarlo bien Y no desesperarse Y por supuesto Asumir Que Lo que pasó Pasó Y lo que corresponde Es avanzar Es interesante Que en este momento Tengamos Una situación En Colombia Donde Los venezolanos Andan pensando ¿Qué demonios hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde camino yo? Y De esa desesperación Yo de verdad Me siento Me siento Conmovido Por tanto Venezolano Que a uno Se lo pregunta Y yo creo Que es importante Revisar Lo que hay Lo que ha ocurrido Y lo que podría ocurrir Porque nunca está de más Hacer Estas Revisiones ¿Qué puede venir Con Petro Para los venezolanos Que se encuentran allá? Bueno Gran parte De los migrantes Venezolanos Como ustedes lo saben Se han concentrado Principalmente en Colombia Y eso tiene que ver Obviamente a la cercanía Con el país Porque se van a pie Y pasan por una trocha Y pasan por una trocha Cruzan en Arauca O pasan por Por Maicao Y esa frontera Que siempre fue viva Se convirtió Casi prácticamente En la salvación Para tanto Venezolano Huyendo De esta desgracia Esto obviamente En números A donde llega Según datos Formales De migración Colombia En este momento Hay en ese país Un millón Ochocientos Cuarenta y dos Mil trescientos Noventa Venezolanos De los cuales Solamente Trescientos Cuarenta y cuatro Mil Se han regularizado Es un número Importante Un millón Ciento ochenta y dos Mil Cincuenta y nueve Se están regularizando Y trescientos Quince mil Están En condición De irregularidad Esto es importante Estos números Es importante Tenerlos al tanto Porque no son Cualquier cosa Esa gente De verdad No son números Son seres humanos De carne y hueso Obviamente La mayoría De estos migrantes Fueron regularizados A través del Estatuto Temporal De protección Impulsado por El presidente De Colombia Iván Duque Inmigración Colombia Que fue finalmente Aprobado en marzo Del 2021 La medida Busca que los migrantes Venezolanos Puedan residir Legalmente En territorio Colombiano Durante diez Años Es decir Se pensó A largo plazo Quiere decir Que para el momento Que fue impuesto Contando diez años Si fue el año pasado ¿Verdad? En 2021 Exacto Si fue aprobado En el 2021 Esto da hasta el 2031 Es decir Es decir Que está pensado Para que vaya Más allá Del gobierno Siguiente Al de Duque Cualquiera Que este sea Es decir Que durante Al menos dos gobiernos Más Estos venezolanos Tendrían su estatus Más o menos Permitido allí Legalmente Obviamente Además de estas medidas Iván Duque Sancionó La ley De La ley 1997 A través de la cual Más de 24 mil Niños de padres Venezolanos Nacidos en el país En el hermano país Recibieron la nacionalidad Colombiana Esto fue Sumamente importante Porque De alguna manera Cuando además En 2021 Se amplió el plazo Para reconocer Como colombianos A los menores De padres Venezolanos Nacidos Entre el 2015 Y el 2023 Se evita La Lamentable Condición de apatridia De apátrida Que por cierto Si recuerdan bien El término apátrida Era el que utilizaba Hugo Chávez Para referirse A los venezolanos Que no estaban con él Era un anuncio Nos querían expulsar De Venezuela Querían que dejáramos De ser venezolanos Pero no lo lograste No lo lograste Chávez No sacaste del país Pero no nos sacaste De Venezuela Que la llevamos Siempre encima En cambio Tú si saliste De Venezuela Y del mundo Y no volverás Bueno y aquí Llegó la lacra Esta Que al llegar A la presidencia De Colombia Es bastante extraño Pero poco ha hablado Sobre cuál es su agenda Con respecto A la diáspora Venezolana Seguramente Siendo tan amigo De la alcaldesa De Bogotá Va a tener Más o menos Las mismas iniciativas Es decir La xenofobia Y el anti-venezolanismo Porque estos bichos Son malos De estos bichos Espérenlo peor Lo peor Espérenlo Esto Por supuesto Tiene otra realidad Que dentro De ese universo De un millón 800 mil Que ya deben ser Dos millones De venezolanos Hay una buena cantidad De politiqueros Falsarios Y protibularios Y de perseguidos Políticos reales Como militares Por ejemplo No se tiene certeza De qué va a pasar Con ellos Pero ya más de uno Debe estar haciendo Sus maletas Julio Borges Tiene bastante maletas Que hacer Porque son cuatro muchachos Viviendo cómodamente Ahí Ya los veo Ya los veo O en los Estados Unidos O en España En la calle Salamanca Todos concentrados Porque así son Así son Pavosa esa gente Vale Pavosísima esa gente Una cosa Verdaderamente impresionante Yo les digo Que No me da No me da lástima Por alguna gente Por esos politiqueros A mí no me da lástima Ellos Ellos tienen que vivir Su vida Errando por el mundo Por lo que nos han hecho Por lo que le han hecho Al país Ellos se merecen Se merecen Que les vaya mal Pero los demás Venezolanos no Los demás Venezolanos no merecen Que les vaya mal Hay gente Que busca Que los Venezolanos Que estamos En Europa No nos vaya mal Y la gente Dejan Venezuela Venezuela Lleva Venezuela A tu hogar En cualquier parte De Europa Te hacen llegar Esos antojos Venezolanos Que tú quieres Mira La cosa De los antojos Venezolanos No es cualquier cosa A mí Han Venezuela Me satisface Con un antojo Que para mí Es fundamental Que es el Cazabe Dios mío Yo no puedo vivir Sin casa Tengo que tener Cazabe Siempre Y la gente Dejan Venezuela En cualquier parte Del mundo Te lo hace Llegar De repente Tú tienes un primo En alguna parte De Europa De repente Tú no estás En Europa Pero tienes Un primo Que está En Europa Y ese primo Que está En Europa Oye Fan Es fanático Del Cocosete De la chuchería Y tú le quieres Enviar un regalo Porque es su cumpleaños Habla con Han Venezuela Y le mandas Un paquetico Y le mandas Sus cositas Su Cocosete Su Chistri Su Toddy Su bocadillo Guayaba Han Venezuela Han Venezuela Lleva a Venezuela A tu hogar Ahora Si tú eres El mejor En lo que haces Si eres El mejor En tu área Profesional Y quieres Proyectar Todo lo bueno En lo que haces A través De tus redes sociales Tienes que estar En las manos Del mejor Porque si tú eres El mejor En lo que haces Que tus redes sociales Lo lleven Los mejores Tú eres experto En lo que haces No eres experto En redes sociales Por lo tanto Dale tus redes sociales A los especialistas Octavio de contenido Octavio de contenido Sabe manejar Tus redes sociales Y proyectar Todo lo que haces Donde debe estar Octavio de contenido Comunícate con ellos Y después Que tú hiciste Es esfuerzo Tú sabes Lo que es Hacer ese esfuerzo Por comprar Una cosita Un regalito Una cosa Una cosa para la casa Una cosa que necesitas Lo compraste En Estados Unidos O se lo compraste Porque también De repente Tú estás En los Estados Unidos O en cualquier parte Del mundo Y decides comprar En Amazon En Estados Unidos Algo para mandarlo Algo para mandarlo A Venezuela A algún familiar Lo vas a mandar Por una empresa Majunche Por una empresa Machinberra Para que se te pierda Para que después Que te cobran Se desaparezca Lo que enviaste Se desaparezcan Los reales Y se desaparezcan Ellos también Que hasta te bloquean Del whatsapp Y de las redes Para que no le reclame Eso no te va a pasar Con tu plata Punto com Punto ve Tu plata Punto com Punto ve Lleva tu encomienda Tu regalo Tu compra Desde los Estados Unidos A Venezuela Y te llega con bien Siempre te responden Y por supuesto Son gente Responsable Estar seguro Es tener un seguro Si tu estas en los Estados Unidos Tienes que tener un seguro Yo no entiendo Como una persona Se va para los Estados Unidos Hace todo el esfuerzo Que hace Y entonces tu los ves Tienen una buena casa Alquilada Pagan Trabajan Trabaja el señor Trabaja la señora Trabaja la pareja Tiene a los hijos En la escuela Están aprendiendo el idioma Están creciendo Se sienten bien Donde están Pero entonces No saben que hacer Con la policía De seguro Amigo Estar seguro Es tener un seguro Guayem Insurance Guayem Insurance Yamilet Moreno Se encarga de decirte Cuál es la policía Que necesitas Que no pagues más Y que estés seguro En los Estados Unidos Es decir Que tengas un seguro En Panamá Tu estas en Panamá Y tu no has ido A Japón Sushi Anfusión No estas en nada Japón Sushi Anfusión Te enseña Que no es solamente Sushi La comida japonesa Pero si el sushi Es lo tuyo La cosa es con ellos Japón Sushi Anfusión Tiene además Delivery Te llevan Tus delicias Japonesas A tu hogar Te las llevan A tu trabajo Te las llevan Donde tú quieras Y por supuesto Puedes probar Todas esas cosas Que la gastronomía Japonesa Y asiática En general Te puede ofrecer Porque es sushi Pero es más que sushi Por supuesto Por supuesto Que si Es interesante Que cuando uno Quiere explorar Las comidas exóticas Para uno Tenga una opción Como la que puede ofrecer La gente De Japón Sushi Anfusión Comunícate con ellos Para que te lleven Tu cosita A domicilio Y por supuesto Siempre 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 Explora Las cosas buenas Pareciera a veces Que Las cosas No están del todo bien Pareciera a veces Que La cosa Se pone oscura Sin embargo Hay que decir Lo siguiente Si usted Llegó a Colombia En condiciones Precarias Y logró Mal que bien Estabilizarse Y se siente Siente bien Piense bien Lo que va a hacer Uno no puede Estar agarrando Todo Cada Tres Cada cuatro Cada cinco años Uno no puede Estar agarrando La vida De uno Meterla en una maleta Cada cinco años Eso no Eso no lo puede hacer Sobre todo Si se trata De tener familia Y de tener Estabilidad mental Eso no es bueno Piense bien No le digo Que se quede Ni le digo Que se vaya Le digo Que se planifique Que lo piense bien No haga las cosas A las carreras Y además De eso A fine Viene el olfato A fine Viene el olfato Si usted siente Que hay algo Que hay algo Que lo hace sentir Digamos Preocupado Y se siente En peligro Tome su decisión Pero piense bien Las cosas Porque muchísimas Veces Las apariencias Engañan Cuando se trata De lo que vive La persona Y de lo que Piensan los demás La decisión De emigrar Siempre es de uno La decisión De emigrar No puede ser De alguien más Esto Yo se los digo Porque A veces Pareciera que Sobre todo El que no está En Colombia El que no está En Colombia Tiene que entender Que el que sí Está en Colombia Siendo venezolano Tiene que tomar Sus propias decisiones Por supuesto Hay una buena cantidad De colombo-venezolanos Que decidieron Votar por Petro E inclusive lo mostraron En sus redes sociales Bueno Eso revela Eso revela Que de verdad Lo que decía Einstein Es Una No será una ley Pero Pareciera La estupidez Es infinita Estamos seguros De ello Sabiendo eso Es necesario decir Que Las alegrías De Tísico Hay que Hay que tenerla clara Fíjense Dos cosas Que han ocurrido Hasta ahora Petro anunció Que iba a empezar A Imagínate No ha asumido La presidencia Y que ya Él va Y ya Él va a empezar A hablar Con El régimen De Nicolás Maduro Para reabrir La frontera Pero En ningún momento Habla De los problemas De seguridad En la zona En ningún momento Habla de los desmanes Que en la zona fronteriza Está haciendo El grupo de Iván Márquez Ni de la presencia De Iván Márquez En territorio venezolano De la presencia De los grupos irregulares LLN En la FARA Y toda esa partida De delincuentes Que se encuentra En territorio venezolano De eso no habla Eso no está en la agenda Por supuesto ¿Por qué necesita Él tener Tener un contacto Con Nicolás Maduro Para que la frontera Empiece a Moverse O mejor dicho Que se siga moviendo Porque la frontera Se está moviendo Porque si no No hubiese tanto venezolano Allá Ni hubiese tanto tráfico Para acá Porque lo que estamos Hablando es el negocio Lo que estamos hablando Es el negocio Aquí viene la Gran Colombia Narcotraficante Aquí viene la Gran Colombia De la cocaína Aquí viene la Gran Colombia De la guerrilla Eso es lo que viene La cosa está perfectamente clara Y en medio de todo esto Se ha descubierto Un pajarito bien interesante Que es el jefe Del Partido Liberal De lo que queda De lo que fue El Partido Liberal Colombiano Que es César Gaviria Esa lacra Que en Venezuela La conocemos muy bien Que fue uno De los valedores de Chávez Para hacer el referéndum Revocatorio del 2004 Y que él nunca vio El fraude Él nunca vio Lo que hicieron Él permitió Que se metiera en la máquina Él nunca vio nada Él se prestó Para todo eso Como secretario general De la OEA Bueno El señor Gaviria Y el Partido Liberal Han decidido Que los parlamentarios Que tienen en el Congreso Van a sumarse A la bancada De Petro Es decir Petro va a tener Control del Parlamento Amigos Amigos Vuelvo y les repito El programa de ayer El que no lo ha visto Yo le recomiendo Que lo vea Los paralelismos En la historia Entre Colombia Y Venezuela No es que la historia Es cíclica Es que es un camino Y si usted tiene Los mismos zapatos Usted va a estar Caminando de la misma forma Y esto nosotros Lo vimos en Venezuela ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno para quien No lo recuerde En Venezuela Los partidos Del estatus A los cuales Chávez Les prometió Borrarlos del mapa Y los borró Pactaron con Chávez La composición del Congreso En el 99 Y aun cuando Chávez No tenía la mayoría En el Congreso Le permitieron A Hugo Chávez Poner En la presidencia Del Congreso Al Coronel Dávila Que no tenía Los votos Para hacerlo No porque En aras De la institucionalidad En aras De la institucionalidad A los seis meses Ese Congreso Estaba disuelto Acuérdense El pacto que hubo Dávila de presidente Y Caprilito de vicepresidente Y después En el 2000 Volvió a ocurrir En el 2000 El partido Proyecto Venezuela De Salas Romer Que había sido derrotado Por él En el 98 Pactó Con el chavismo Lo que pasa es que Hay cosas que se olvidan Y permitieron En la presidencia A William Lara Y en la vicepresidencia A Gerardo Saer Que era dirigente Y diputado De Proyecto Venezuela Estas cosas Hay que recordarlas Porque entonces Para que vengan El candidato Que colombiano Es Venezuela Está bien No es Venezuela Está bien Échenle piernas En el siguiente segmento Voy a hablar de todo Lo que ocurrió En las incidencias electorales Con los colombianos En Miami Los colombianos En Miami Votaron mayoritariamente Contra Petro Y cuál es la sensación Cuál es el sentimiento Que se dice ahí Alejandro Marcano Nos va a contar Alejandro Marcano Nos va a contar Qué fue lo que él vio Qué fue lo que lo oyó Y qué fue lo que entendió De cuánto los colombianos En Miami Vivieron en la jornada electoral Y lo que piensan Pasados unos días En el siguiente segmento Con Alejandro Marcano Vámonos para allá Han Venezuela Llevamos Venezuela A tu hogar Octaedro Contenidos La solución Para tus redes sociales Tuplata.com.ve Tus envíos seguros De USA A Venezuela YM Insurance Estar seguro Es tener un seguro Japón Sushi Anfusión El mejor sushi De Panamá Patreon.com Barra Del ARAEFE Con tu apoyo Nos ayudas a seguir Creando contenidos Para todos Resistencia Por la libertad Resistencia Por la paz Resistencia Con contundencia Lo más lavado De conciencia Resistencia De conciencia